Con Nayib Bukele, El Salvador pasó de ser el país del llanto, de la desesperación y la tristeza, a ser el país como él lo acaba de decir. El diputado Cristian Guevara se pronunció sobre la petición del mandatario salvadoreño de pedir licencia para poder dedicarse a la campaña electoral, expresando que es necesario que este proyecto no se detenga para el futuro de nuestro país. Definitivamente el presidente Nayib Bukele ha dejado un mejor país de como lo encontró y eso nadie lo puede negar, absolutamente nadie, ni sus enemigos más acérrimos, ni la oposición más recalcitrante, ni tanta ONG financiada. Ni toda la intransigencia que se ha opuesto a como este país ha avanzado en este tiempo. Con Nayib Bukele, El Salvador pasó de ser el país más pequeño de América a ser el más grande ejemplo de la región y eso sin ninguna discusión. Con Nayib Bukele, El Salvador pasó de ser el país de las maras, no creo que nadie se atreva a discutir eso, a ser un país que vive en paz y en seguridad. Con Nayib Bukele, El Salvador pasó de ser el país del llanto, de la desesperación y la tristeza, a ser el país como él lo acaba de decir, donde con esfuerzo aún los más grandes sueños se pueden cumplir. Pero a pesar de lo que hemos avanzado, de los logros en economía, en materia social, de los logros incuestionables en seguridad, aún falta mucho. Falta demasiado. Porque lo que no se hizo en cuatro décadas, no se va a hacer en pocos años. Y lo que los otros destruyeron en ese mismo tiempo, o nos obligaron a retroceder mientras todo el mundo avanzaba a pasos agigantados, tampoco lo vamos a poder lograr avanzar en algunos pocos años. Por eso es necesario que este proyecto no se pueda detener. Y no es porque alguien en particular lo imponga, o es porque alguna gremial haya decidido que tiene que ser así. O porque algún grupo de poder en una reunión haya decidido para el futuro de este país, o mucho menos porque otro país extranjero ahora no los imponga. La decisión de que este proyecto siga adelante es de al menos el 97% de los salvadoreños, de la mayoría de los salvadoreños. Y la mayoría es democracia. Ahora se cumple un ciclo importante en la vida política de nuestro presidente y de nuestra nación. Y nosotros, como Asamblea Legislativa, siendo respetuosos de la Constitución, esta nos avala para darle las licencias a los presidentes y vicepresidentes. Y así ha sido siempre. Es este órgano del Estado el que tiene la facultad de otorgarle la licencia al presidente y al vicepresidente cuando ellos lo solicitan. El presidente ha solicitado un permiso de seis meses. Se nos harán largo. A la mayoría de salvadoreños, a la gran mayoría de los salvadoreños, se nos harán largo estos seis meses. En los que él ya no podrá ejercer una función o actividad administrativa, pero en la que no se le puede dejar de lado la investidura de su cargo. De ese presidente y vicepresidente no se puede desconocer. Porque los salvadoreños fueron los que le dieron esta investidura. Así que nosotros, y en representación de toda la bancada ASEAN, vamos a respetar la Constitución, vamos a cumplir nuestra función de poder otorgarle licencia a un presidente y un vicepresidente, porque así ha sido. Y este día, vamos a cumplir al futuro de El Salvador. Que este proyecto no se detenga. Muchas gracias, presidente. Somos Mágico TV